¿Cuántas veces nos dijeron, che, hacete un estudio antes de salir a hacer cualquier gimnasia? Porque esto es muy fácil, nos llenan la cabeza ya desde chicos de que tenemos que tener una buena alimentación, una alimentación sana, no muchos lo hacemos, o llega el fin de semana y destrozamos todo lo que logramos en la semana, nuestra nutricionista nos cuenta siempre al respecto. Pero va a ser un chequeo, pero ese chequeo no me lo hago, pero tenés problemas del corazón, no vas a decir que vayas a levantar una pesa y te infartes, ¿qué? ¿Por levantar una pesa y te infartas? ¿Tan sensible es el corazón a cambios estructurales o cambios de una forma de vida de una persona de que de nada hacer, empiece a hacer algo y puede enfermarse? ¿Cómo te va Ricardo? Bueno, el tema de la actividad física es una problemática que estamos viendo en estos tiempos porque gracias a Dios la gente cada vez más está saliendo a correr, está cada vez más haciendo actividad física, que eso es saludable y es bueno. El problema es que lo está haciendo sin el control médico, periódico, cardiológico principalmente. Nosotros acá en nuestro centro, a cada persona que quiera iniciar actividad física de baja o alta competitividad, se le hace un examen clínico cardiológico bastante completo, es decir, siempre exigimos un examen físico, hacer un electrocardiograma, principalmente porque se puede ver en el electrocardiograma algunas alteraciones genéticas de los canales de potasio, canales de sodio que pueden dar la famosa muerte súbita, pero bueno, con ese electro nos quedamos un poquito cortos, tenemos que hacer un estudio más que es un ecocardiograma, que es lo que hablamos bueno en los otros programas, principalmente para descartar patologías congénitas que pueden dar muerte súbita. La principal es la miocardiopatía hipertrófica, es decir, tenemos un corazón más grueso de lo normal y eso predispone a los atletas o no atletas, al que vaya a hacer actividad física, a que haga un desbalance cuando uno empieza a sudorar, a hacer transpiración en los electrolitos y puede generar una arritmia mortal y genera la famosa muerte súbita. Otras cardiopatías congénitas se pueden ver con el ecodopler y lo último una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo la podemos hacer una simple prueba de esfuerzo o una prueba de esfuerzo que se llama ecocardiograma con estrés, es decir, la prueba de esfuerzo junto con el ecocardiograma, que podemos, bueno, ahí ver cómo responde el corazón al esfuerzo, tanto con el electro como con el ecocardiograma. Este es un tema que seguramente lo vamos a retocar con tu padre, porque es siempre la misma discusión. No, me dijeron que mejor es una cámara gama. Bueno, el tema de la cámara gama y el ecostrés tiene, bueno, sus similitudes, sus ventajas y sus desventajas, es decir, el ecocardiograma y la cámara gama tienen una sensibilidad y una especificidad muy similar, es decir, para detectar una enfermedad que es una cardiopatía isquémica. La ventaja del ecostrés es que sirve no solo para la cardiopatía isquémica, sino también sirve para las valvulopatías, es decir, también valora las enfermedades valvulares, que la cámara gama no lo detecta. La otra ventaja del ecostrés, que es un estudio que se hace prácticamente en una hora, la cámara gama te lleva todo un día. Otra ventaja del ecostrés es que no se utiliza ningún material radioactivo, que bueno... Te depotás 24 horas orinando uranio, como decía un amigo. Sí, no orinando, sino irradiando. Y bueno, uno no puede estar en contacto con personas embarazadas, no puede estar en contacto con niños durante 24, 48 horas, eso es seguro. Y quiera o no, la radiación se va acumulando en el organismo y ya hay estudios que demuestran que a largo plazo puede traer cáncer. Entonces, bueno, uno, ante dos estudios con la misma especificidad, la misma sensibilidad, es decir, la misma capacidad para detectar un positivo o un negativo, uno se inclina más la balanza por un ecocardiograma con estrés. O sea que están empatados con grandes ventajas a favor de la no invasividad de la ecografía. Sí, empatados para no tener problemas con los que hacen cámara gama. Es decir, los que hacemos ecostrés sabemos que tiene un poquito más de especificidad el ecostrés que la cámara gama. Ya lo dijo. Martín, hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Sí, vamos a hablar de cardiología, lo hacemos del Centro Robles de Estudios Avanzados aquí en Córdoba. Gracias por ver el video.